Colas o Deli, conocido en las redes sociales como OSCU OSCU con C, OSCU, así OSCU, sí, O-S-C-U ¿Eh? No es con C, O-S-C-U, OSCU A ver, voy a entrar Bueno Lo voy a stalkear mientras hablas Sí, ahí lo estamos los que están en Facebook Live Lo pueden ver en pantalla, lo tiene Mati ahí Porque lanzó un desafío en Twitter Y en menos de un día logró cumplir el pedido Este desafío ¿En qué constaba este desafío? Bueno, le pidió a la modelo y conductora del canal Del noticiero de Canal 26, si no me equivoco Romina Mala Espina ¿Cuántos likes para poder salir con ella? Ella le respondió un millón Y en menos de 24 horas Sí, así como venía la cosa, le dijo un millón De recabido dijo ella, ¿no? Sí Y en menos de 24 horas consiguió el millón de likes Y claramente la modelo Salió en las redes sociales, en Instagram A decir, bueno, un chico me habló Me dijo cuántos likes para salir conmigo Le tiré un millón por tirar Pensando que no iba a llegar Y en menos de 24 horas llegó Y ahora tengo que cumplir mi palabra Así que... Bien, Oscu Bien La clavó al ángulo Oscu que tiene 945.000 suscriptores En YouTube, nada más y nada menos Oscu, no me dijeron nada 20.235.892 visualizaciones Tiene una de sus canciones Así es De hace 9 meses ¿Le gusta ese tema? No me dijeron nada, Agus ¿Sí? ¿Por qué te saca el auriculo? Ah, no lo tenés No lo estás escuchando Claro Está en otra Exactamente Bueno, el Agus Está en la mesa compartiendo acá con nosotros En cualquier momento vamos a hablar de deporte Está el tenis a full ¿Cierto? La Rosarina Bueno, mirá vos como Malaspina ahora Ayer a las 16, 19 horas Oscu publicó en su Twitter Hoy por mí, mañana por ustedes Con las dos fotos que dicen Cuántos likes en Twitter Para que salgas conmigo En la conversación con Romina Malaspina Vía Instagram Y ella le responde un millón Y acompaña esa foto Con la foto de Romina Malaspina Ahí lo podemos ver Claro Y eso fue ayer a las 16 horas Ya tiene muchísimo Más de un millón Más de 54.000 retuits Y más de 7.800 respuestas Por lo que inmediatamente Luego de haber llegado Esto a las 14 horas publicó El amor se encuentra donde uno menos lo imagina Te quiero mucho Romina Malaspina Hace 14 horas O sea que En menos de 10 horas Llegó al millón Hoy cuenta con muchísimo más De un millón de likes Y Romina Malaspina Salió en su Instagram A decir que Me dijo Me recabió Me recabió Digo tales palabras Así es Y bueno Y tiene que cumplir De alguna forma Tiene que cumplir Sí, tiene que cumplir Llegar a algún acuerdo Bueno Romina dijo algo así Como No puedo no cumplir Tengo que darle su cita Pero Sí, el tema es el COVID Dijo No podemos romper los protocolos Estaba pensando hacer una cita virtual Novios no Dijo Novios no No se conocen ¿Cómo se van a hablar? Y después añadió Primero vayamos por la primera cita Y después vemos qué onda Quizás con Con 20 millones de likes Podemos establecer como una relación Dijo algo como así Pero después se arrepintió Y dijo Novios no Novios no No pida más likes Porque Claro, no le conviene Pedir más likes Porque Pero Bueno, 20 millones A menos que le guste 20 millones mucho Pero yo creo que Con toda la movida que tuvo Con toda la repercusión que tuvo este tweet Y su cometido Yo creo que 20 millones llega ¿Gusta la pareja de Oscu Y Malaspina? ¿Gusta? Sería Sería Un raro Sí No, no sé si es raro No sé las edades De ellos Claro Ahora ya te lo busco A ver Alguien ducho ahí Que tenga Pero Me parece que tienen Edades similares O él es más chico Lo veo más chico a él Romina Malaspina Tiene 26 años Nació el 7 de julio De 1994 Bien ¿Y el Oscu? Oscu tiene No lo sé No dice No dice la edad de Oscu Pero yo no le doy más de 25 No, es para mí Es más chico que ella Sí Sí ¿Cuándo? 21 21 Tiene 5 años menos que ella Bueno Así No sé si Oscu Así es Yo No sé No hay que inhibirse Hay que ir al frente Yo un consejo Hay que ir al frente Hay que ir con todo Y morir en el En el intento Sí Hay que ver ahora Qué pasa Obviamente Creo que Una chica imponente Sí Sí Bueno Recordamos que Romina Malaspina Fue El ojo En el ojo de la tormenta Claro Estuvo en el ojo de la tormenta Porque justamente Ahí podemos ver las imágenes En la imagen de la izquierda Ese día fue al noticiero Sí Fue al noticiero con una Con un top Con muchas transparencias Muchas transparencias Y carecía de De ropa interior Claro Al límite de De la censura de Instagram Exactamente Al límite de la censura de Instagram Y creo que no se lo censuraron No sé por qué Porque creo que ella justificó Que abajo tenía Como que se tapaba Pero era como Nada que enviarle a Canal 26 La tenemos a Brisa Así que Exactamente No tenemos nada Que enviarle A ese canal Además Bueno Yo la he escuchado Varias veces A Romina Malaspina Y habla como yo Así de mal Yo pensé Ah es buena No No Es terrible Es terrible Sí Yo dije Uh esta chica soy yo Literal Me falta volver a nacer De alguna forma Tiene mucha personalidad Tiene mucha personalidad Tiene personalidad Sí Sí Por supuesto Bueno rescatamos eso De Romina